¿Qué trance, hijo de su pinche madre? Que usted es pinche tuerca. Traigo una pinche máscara porque... soy demasiado guapo para la cámara, la neta. Pinche gaming, no me escucho bien. Le voy a hacer unos pinches hoyos a esta madre para que se escuche bien mi pinche boca. Ya está, ya quedó, mira, jaja. Por así, por aquí me vas a escuchar. ¡Aquí es la manita! ¡Aquí es tranza! Soy el tuerca, no te espantes, valedor. Soy el tuerca, rica. Estamos haciendo un nuevo video para el pinche gaming porque tenemos una nueva sección. ¿Cómo la ves? Una nueva sección llamada promoción de canales. Promoción de canales. ¡Hábala! Pues va, el primer pinche canal que vamos a promocionar es el del pinche Billis. El Billis Boy. El Popsis Billis Boy, ¿no? El compa juega al Fortnite. No, no juega al Fortnite. Ah, no, al Fortnite no. Ah, no. Juega al Minecraft. Tampoco. Tampoco al Minecraft. Espera, entonces... Ah, al Black Ops. Al Call of Duty. No, no tampoco. Entonces, ¿para qué juega el pinche Billis? ¡Pop G Mobile! Ah, el de disparito, ¿no? El del pinche Poshy... Poshy Mobile. El Posh... Poshy Mobile. Ah, bueno, ese. Ese, ese, ese. Ándale, ese juega. Y es buenísimo. El Billis, vayan a su pinche canal. Hace directos casi todos los días. Se rifan los torneos. Tiene un chingo de banda acá, bien perrona, que se rifan los torneos y en las pinches partidas. Para que lo sigan. Es el pinche Billis. Ese cuate es la bandita. Así que síganlo, síganlo en su pinche canal. Aquí se los dejo en la descripción. En la descripción, compás. No se aceptan invitaciones. Ja, cámara. Pues va. El siguiente canal que vamos a promocionar es el del Chuletonsky. Ese, compás, sí juega al Minecraft. No manches, el Chul tampoco. No, tampoco. Chingada madre, Camila. Entonces, ¿por qué me dejas todo a mí? ¿Por qué no dijiste que me ibas a ayudar? ¿De decirlo? ¿Por qué no lo haces tú? Ahora me sales con que no. Pues es que yo estoy enfermo de la garganta. ¿Y eso qué? Puedes hablar, ¿no? Sí, sí puedo hablar, pero no tan bien como tú. Bueno, entonces, ¿qué juega? El pinche Chuletonsky al FIFA. No manches, tampoco. No, tampoco. No. Pues dime bien. Al PUBG. Ah, también al PUBG. Baca, también juega al PUBG. El pinche Chuletonsky también juega al PUBG. A ver, tú díglo, gamin, tú. PUBG Mobile. Andale, en ese. En ese. Él juega también y también se rifa. Nomás que ese, compa, sube poquitos vídeos porque está ocupado con su chamba. Pero síganlo, no hay bronca. Él va a empezar a subir poquito a poquito, cámara. Ay, perdón. Es que le acabo de tomar una bebida energizante. El otro canal que vamos a promocionar el día de hoy es el del tanque. El tanque. El tanque es un compita. Así, este, un morrito, ¿no? Todo meco. No, no, la neta es la banda. Y este, ja, ja. Es que sí está chistoso. A ver, pásamelo. El tanque no está. ¿No está? No, no está. ¿No está? Va. Bueno, no importa. Nos dicen que no está el tanque. Pero el compa sube vídeos de videojuegos también. Pero más que nada está subiendo ahorita unas comedias bien chidas. El tanque se rifa. O sea, el tanque es un compa bien irreverente. Así como el pinche aquí su servilleta. El pinche tuerga. Síganlo en su pinche canal del Tutu. Ese compa sube comedia, sube sketches, sube videojuegos. Este, es muy, es muy gracioso. Suban, este, súbanlo. Ah, p***o. Síganlo. Suscríbanse. Para el siguiente canalito que vamos a promocionar es el de la, de la damita Valeria, ¿no? Es el, el, a ver, ¿cómo, Gami? El crugo de Valerukis. Ese. Ese, el crugo de Valerukis. Cámaras. Aquí la, la damita, porque, o sea, las damitas hay que respetarseles. No se les habla como ustedes, cabrones. O sea, a las damitas hay que tratarlas, chido. Mira, a la, ese, esa comadrita. Bueno, esta damita, perdón. Sube, ese, cosas de scrapping y de, y de manualidades, cosas así de, de, de damitas o de puñales como tú. Jaja. No, no es cierto. No es cierto. Tú también puedes hacerlo. Va. Suscríbanse al canal. Ahí vayan. También es, igual que Chul, sube poquito, pero sube de calidad. Jaja. Cámara. Ah, y el last, pero no list. ¿Cómo se dice el, Gamin? Last, but not list. Ni sabes. Bueno, ese. Pues vamos a promocionar el canalito este de, de Leo y Luis Gámez. Games. Ah, que la chingada, Gamin. Entonces, ¿qué? Pues dilo tú. Dilo tú. Pues es que no lo estás diciendo, Gamin. ¿Para qué me mandas a mí? Games. Además, yo fui, yo sí fui a la escuela, compa. Sé cómo se lee. Así como no. O como dijo el secretario de gobernación. Sé cómo se lee. Ja, 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 ja. No, bache. Hasta eso yo sé cómo decirlo. Yo sé cómo se lee, compa. Es Leo y un simbolito así como, como tu caca. Ja. Y dice Leo y Luis Gámez. Así dice. Y te lo voy a enseñar. Mira, sí, fíjate. Se ve al revés. O no sé si se vea bien. Pero ahí está. ¿Sí o no? Y es tu pinche celular, Gamin. No le hagas a la mamada. Dice Leo y Luis Gámez. Gámez. Pámaras. Pa' que se suscriban. ¿Quién fue a la escuela? ¿Tú o yo? Pues yo. Tú ni siquiera terminaste la primaria. Ah, bueno, sí, pero... Pero pues yo estudié más. ¿No? Suscríbanse a Leo. Leo y Luis Gámez. Pa' que no se enoje a este pendejo. Pues es que este es su canal. Pero bueno. Ya la vida le cobrará esos errores al pinche Gamin. Suscríbanse a ese canal. Los compitas van empezando. No tienen contenido aún. Pero va a ser de videojuegos también. ¿Qué tal que rifan más que el Gamin? El Gamin está bien, güey. Es un secreto. Pero no le digan más. Oye, ¿qué te pasa? Te estoy escuchando. Perdón. Perdón. Bueno. Suscríbanse a el canal de Leo y Luis Gámez. Games, games. Ya. Pues ahí está compitas. Ya nos vamos a despedir. Yo soy el Tuercas. Suscríbanse al pinche canal del pinche Bilis. Perdón por decir tanto pinche. Pero es que así hablo yo. Así hablo yo. Yo soy el Tuercas. Ya me conoces. Suscríbete al Bilis Boys. Al Pousis Bilis Boys. Al Chuletonskis. Al The Tank. A Kukuk de Pariluquis. Y a este Leo y Luis Gámez. Games. Games. Va. Games. Está bien. Y suscríbanse. Yo soy el Tuercas, compadre. Ya saben que los quiero ver triunfar. Estudien. Vayan a la escuela. Porque. Es mentira. Yo no fui a la escuela. Cámara. Ahí es de. Gamin. Despídete. Gracias. Adiós a todos. Cámara. Chinga tu madre. Adiós. Adiós.